Y el viernes último, a pesar de que era fin de semana largo, 11 de octubre, fue el Día Internacional de la Niña. No sabía que existía Día Internacional, pero sí, Día Internacional de la Niña. Y aprovechando la fecha, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer datos de una estadística, una estadística realmente alarmante, sobre las violencias y los abusos que sufren las chiquitas, las niñas y adolescentes, que van de 0 a 17 años en nuestro país. El último año, para que se dé una idea, se registraron casi 2.800 casos de chiquitas o adolescentes golpeadas o abusadas, incluso sexualmente. Generalmente, los agresores son sus propios padres. Es lo que se llama violencia intramuros, digamos. Para preguntar si sigue aumentando la violencia de género y la violencia familiar, ya estamos en comunicación con la doctora María Emilia Acesin. Ella es la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y, además, es secretaria letrada del Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país. Doctora Acesin, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Hola, Marcelo. Buen día. Muy bien. Gracias. Gracias a usted que nos atiende gentilmente cada vez que la molestamos, doctora. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿sigue realmente aumentando la violencia de género? Realmente, leía las estadísticas que ustedes mandaron y normalmente los agresores son los papás y fundamentalmente son más difíciles o más agresivos los papás que las mamás. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, aprovechando el Día Internacional de la Niña, hicimos esta investigación particular sobre el universo de las niñas, como usted bien decía. Los números son alarmantes, realmente, y sí lo que podemos observar es que la violencia en este universo de nenas, especialmente de niñas, va en aumento, lamentablemente. Como dice el dato que publicamos, hay un promedio de ocho nenas niñas afectadas por día, algo que es altísimo, pensando en la población de la que hablamos, ¿no? Claro. Sobre todo en esto donde también usted lo advierte, donde los principales victimarios de estas situaciones son sus propios padres, en su mayoría de sexo masculino. Ajá. Y cuando uno dice estadísticas de cero a 17 años, dice, bueno, no, las agredidas, sobre todo sexualmente, pueden ser las chicas más grandes, que son adolescentes, que ya, pero ya son señoritas. Pero no, realmente hemos hablado incluso acá con fiscales y con jueces que hay el tema de la violencia infantil, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Sí, y es inimaginable, ¿no? Pensar que alguien puede someter sexualmente a una niña de cinco años o menos, y lamentablemente esto es así. A lo mejor lo único positivo de rescatar de esta situación es que se visibilizan cada vez más que estos organismos de toma de denuncia están cada vez más instalados y que la gente se acerca. Cuando en realidad son, al ser violencia sin tramuros, como usted bien refería al comienzo de la charla, son las más difíciles de denunciar. Y sin embargo, hoy esas barreras se están rompiendo, se está de alguna forma superando estos prejuicios que existen sobre estas determinadas situaciones, si se le debe creer o no a las niñas, si puede ser cierto lo que está relatando y demás, y por suerte vemos que esos relatos y esas situaciones que hoy las niñas las comparten muchas veces en los colegios o con otros familiares, no así con sus progenitores, son suficientes para encender las alertas correspondientes y los mecanismos de protección para salvaguardar a estas niñas. Y los más violentos son los papás que las mamás. Sí, así de eso da cuenta el informe que publicamos, en un 68% de los casos son los papás varones. O sea, 7 de cada 10 agresivos o violentos son los padres y solo 3 las mamás. Bueno, digo solo 3. Sí, 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 se entiende. Pero en relaciones mucho menos y en general cambia el tipo de violencia también. Claro, claro. Con los agresores masculinos, en general las violencias son más de tipo sexual y donde las mujeres son las agresoras, los tipos de violencia son otros, más de tipo física o psicológica eventualmente. Claro, claro. A pesar que ha habido casos rimbombantes en donde dos mamás mataron brutalmente a su hijito, digamos, ¿no? Exacto, sí. Ahora, ¿qué significa que el promedio de las niñas agredidas es de 9 años? Bueno, es la franja etaria más afectada. Ajá. Es cuando las niñas suelen ser las más afectadas por estas situaciones. Qué raro, porque digo, las rebeldes tendrían que ser las adolescentes o preadolescentes y no las chicas tan chiquitas, ¿no? Porque 9 años, digo, es una criatura. Sí, 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 absolutamente. Claro. Pero bueno, de eso da cuenta el informe y por lo menos son las situaciones que se denuncian acá en la oficina. Después tenemos otros indicadores que son también graves, niñas que quedaron embarazadas, adolescentes embarazadas. Claro. Y bueno, después las lesiones que se pudieron certificar en cada una de las situaciones. Acá tenemos servicio médico en la oficina y en un total, en un casi 20% más o menos, detectamos lesiones. Claro. Y doctora, ¿usted es mamá? No, no tengo hijos. Ah, porque yo digo, qué difícil que debe ser enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Que ustedes ya prácticamente y cotidianamente tienen que enfrentar. Sí, sí. Bueno, y aparte hay que siempre ponerse también en el lugar de a quien le toca venir y hacer la denuncia, porque como es esto que le decía, ¿no? Siempre está este prejuicio de si los chicos dicen la verdad, si se pudieron haber confundido, si los fabularon. ¿Utilizan la cámara GESEL? No, nosotros no. Siempre el relato es a partir del adulto que viene y hace la declaración y después es el juzgado quien eventualmente va a determinar, bueno, mecanismos como el de la cámara GESEL para tomar el relato. Nosotros, eso está dispuesto en el código procedimental y en el código penal en que no podemos tomar la declaración de menores de edad. ¿Y cómo garantizan, doctora, la seguridad de los chiquitos agredidos? En general es inmediata. A ver, sobre todo si hay ya un adulto que está al tanto o se puso ya en conocimiento de esta situación, el propio adulto, salvo que sea una situación que sea inmanejable, que el riesgo sea permanente o inminente, en general suelen ya estar a resguardo. De todas maneras, nosotros lo que hacemos es hacer la consulta judicial inmediatamente con el juzgado que corresponda y se toman medidas a partir del momento de la consulta que pueden variar desde la exclusión del hogar del agresor, provisiones de contacto, acercamientos, activar dispositivos de alojamiento tanto para la niña y su madre. Hay distintas formas. Y después, bueno, sigue el carril penal, digamos, lo que corresponda a la investigación y demás. Bueno, nunca está de más reiterar que ustedes en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema trabajan. Los 365 del año, las 24 horas del día, para ustedes no hay feriados ni fines de semana largos, ni Navidad, ni Año Nuevo, trabajan absolutamente todos los días las 24 horas. Exacto. Acá, sí. ¿Están ahí en Libertad? No, La Valle. Ah, La Valle. La Valle, sí. La Valle, 1250, estamos frente a la plaza. Exactamente. En diagonal al Palacio de Justicia. Exacto. Acá nos van a encontrar siempre. Doctora María Emilia Acesin, yo le agradezco muchísimo su tiempo, que nos haya atendido este fin de semana largo. Gracias por este ratito, en este domingo, y obviamente la vamos a seguir molestando. Así que le digo hasta la próxima. Es un placer y siempre aprovecho también por agradecer, bueno, la información que siempre comparten de los datos que publicamos y el difundir servicios como los nuestros, que es tan importante de instalar en la sociedad. Gracias, doctora. Buen domingo. Gracias, Marcelo. Igualmente. Era la doctora María Emilia Acesin, ella es secretaria letrada del Máximo Tribunal de Justicia y además la titular de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.